Mi amiga tiene un sueño, mi amiga Rigoberta, y no en la luna. Un sueño de violeta, de tierras y alimento, y no en la luna. Seguramente el viento me trajo su semilla por el mar. Dejándome en el cielo, un canto de esperanza y libertad. Y mi amiga tiene un sueño, como una lucecita por la noche. Con hilo de azucenas, va cruciendo las penas de los pobres. Con labios de manzana, va repartiendo alas al corazón. Derribando corallas, con la fuerza callada del amor. Y no duele, que no está sola en el viento. Y lluvia, que no está sola en el sueño. Hay agua, hay tierra, hay luna que me quemó. Hablan las caracolas, del mar y de las olas, de la ausencia. De novias que cañeron, de niños que murieron por la selva. Que volverán un día, con mil formas y cuerpo volverán. Unos como bandera, otros como bandera volverán. Con sueños vegetales, las sueñas digitales de la noche. Los templos de la luna, llamando la hermosura por su nombre. Con su boca de fuego, iluminando el cielo y el amor. La serpiente emplomada, dentro de madrugada, como un dión. Dile nube, que no está sola, dile viento. Dile nubia, que no está sola, dile sueño. Dile nubia, que no está sola, dile sueño. Dile nubia, que no está sola, dile sueño. Gracias por ver el video